Con el vídeo voy a mandar un saludo a un nuevo suscriptor que se suscribió ayer su nombre es XD AtonsoCH. Moñetavo, bueno amigo muchas gracias por suscribirte bienvenido a mi canal de Youtube muchas gracias por suscribirte a mi canal bueno amigos y el quien les habla su amigo Andrés Almeida09 bueno amigos antes de empezar con el vídeo suscribirte porque al suscribirte no te tomara mucho tiempo y dejarme un comentario para que yo te salude en un nuevo vídeo que haga bueno amigos. De que se trata el vídeo del día de hoy el vídeo se trata de extracción de Rainbow Six, escaparate del operador de coartada PS5, PS4 bueno amigos si te gustan los videojuegos suscribirte bueno vamos con las características XD Alibi tiene tus 6 en R6 Extraction, engaña a los Archains con tus hologramas, Prisma y nunca te dejes tomar por sorpresa. Calificación para adultos, Blodden, Gore referencia a drogas, violencia intensa, temas sexuales, lenguaje fuerte, uso de, alcohol. Bueno amigos si tuviste el vídeo de primeras y dejas un comentario te estaré saludando mañana bueno amigos muchas gracias por el apoyo show o suscríbete.